Hola chicos, bienvenidos al canal de Cristian1993 hoy vamos a ver como funcionan las nuevas unidades en TAPS y vamos a sacar primero la unidad secreta de la Gatling esta unidad secreta que es una de las más fuertes que se ha citado en TAPS la Gatling Gun fue una de las primeras ametralladoras históricamente hechas en los Estados Unidos base de la Gatling Gun por aquí hay otro que creo que es el preso el preso sí y esta es otra de las nuevas unidades secretas de la facción del viejo oeste o del salvaje oeste bueno otra de las unidades secretas, a ver uno entra por aquí en el mismo Will West prácticamente esta de aquí se la obtienen rompiendo un sitio secreto es la primera unidad secreta que se obtiene rompiendo un sitio secreto bueno la bala, el tiro va hacia donde, hacia donde esté el enemigo no por aquí y justamente es aquí tienes que dispararle, tienes que dispararle y allí hay una caja fuerte, esa es la caja, esa es la unidad secreta de las de caja fuerte carga y van rovers así se obtiene varias por listas ahí a ver dámelo todo, dámelo todo este espera que disparen, que estén bien cerca es que pegan durísimo, pegan durísimo los los presos a ver me acerco un poco que todo se lo están dando a la gatling quien queda ahhh los vaqueros de atrás cogen y disparan si, 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 si a ver vamos a probar 1, 2, 3, 4 gatlings para ver como como van a ver allí a ver que pasa este piu 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 esta esta a ver que pasa esperamos que, que se acerque si 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 claro un tremendo fuego de cobertura pero no es suficiente para detener a los a los presos y si pongo vaqueros 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vaqueros es que lo recibe la bola la bola lo recibe la bola lo recibe y prácticamente se salvan de la muerte muerto, muerto ya a ver y si borro esto la gatling a ver ta 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 está muy alto el el audio me destroza los oídos vamos a ponerle un 60 a ver vamos a ver ta 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 para atrás lo nuestro va a ir de retro así por acá también esto es de aquí pararlo eh a donde vas amigo muerto a ver si salva al compañero se me viene este sabido por acá muerto el sabido muerto un vaquero a ver a ver mato mato presos muertos uuuu me mata me mata el vaquero y a ver que pasa si pongo a ver por ejemplo pongo pongo uno dos tres cuatro cinco seis gatling y la misma cantidad de por ejemplo gigantes ahí vamos a ver que pasa dispara papi dispara no esperes al final ve 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 las piernitas como se las hace lo hace caer prácticamente la metralladora ve 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 este ya mismo cae bueno matado matado a una dos queda una bueno bueno ya eso pasa con ellos vamos a ver que pasa con los mamuts dos tres a ver uno dos tres cuatro uno más no la misma cantidad o casi la misma cantidad de de puntos dispara dispara papi dispara eso vamos a ver si caen ve 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 lo detuvieron lo detuvieron lo detuvieron lo detuvieron bien jeje ahora a ver vamos a quitar esto gigantes vamos a ver gigantes a ver si detienen a los gigantes dos gigantes ahí a ver qué pasa a ver qué pasa le disparan a las patitas a las patitas le disparan no sé por qué es que o sea yo creo que que la compañía debería por ejemplo hacer que les dispare al pecho porque las patitas allí no hay a ver samurái gigante 3 dos o sea cuatro o cuatro gigantes fomos y este este está bailando ahí bien bien mire 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 mme 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 m le las patitas le dan ve a ese le hicieron caer este ya mismo muere pero es que claro tienes que dispararle al que está más cerca A ver si lo mato Vamos, sabido, vamos, 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 vamos Muerte, 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 muerte Ay, no A ver si yo controlándolo puedo Que no dispara si no está quieto Si no está quieto no dispara A ver si lo mato Bueno ahí cae la primero Vamos a ir retrocediendo Que me estoy dejando el mouse No A ver y El gigante ya no lo probamos, ¿no? Creo que no Ah, no, sí Y contra Artemisa, vamos a ver dos Contra una Artemisa nomás A ver si disparo desde aquí así como En teoría sirve, ¿ves? Es que este, esta bala prácticamente lo tira al piso Tira al piso al Artemisa Esta que aguanta, aguanta lo insufrible Artemisa Muere Artemisa, muere, muere Ah, mate Artemisa A ver, vamos a ver cómo lo hace la máquina Gracias. A ver, allí, se dispara, hombre, que me da pena ver como les dan, al principio prácticamente va despacito la Gatling, ya cuando coge fuerza, ya cuando coge fuerza prácticamente es imparable, o sea, es como un pedal, primero va despacito, despacito, y ya después va cogiendo fuerza. Shogun, a ver, este también es pesado, o sea, la cosa es que lo mantengan a distancia, es la misma cantidad, pero yo, sinceramente yo, yo creo que no, no lo van a, no va a lograr la Gatling. Fíjese el pedal, despacito, 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 va cogiendo fuerza, a ver si lo, si lo hago retroceder, bien, lo hago retroceder, no importa, les dispara a los compañeros, pero no me van a llegar a mí, no me llegan, no me llegan, jajajaja, se van a morir, no me llegan, no me llegan, eso, 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 ya hasta aquí, esto es lo máximo que puedo llegar, a ver, a ver, a ver, a ver, está siendo acribillado el hombre y no muere, a ver, me dejo el clip, me dejo el mouse, me dejo el mouse, muere, 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 si, 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 si Bien. Ah no, morí. ¿Por qué morí? ¿Por qué morí? ¿Qué hice? ¿Por qué toqué esto? ¿O me pegué con algo? Ah, gané, gané, gané. Ah no. Morí. Blue Victory. Pero si este no estaba haciendo nada. ¿Se buggeó? ¿Por qué? ¿Por qué toqué la ala a esta cuestión de aquí nada más? Eso está raro. Bueno, espero que les haya gustado chicos el video. Espero que comenten, se suscriban. Les mando un besito. Y estas son las nuevas unidades que hay en Total Accurate Battle Simulator Taps. Espero que les haya gustado el video. Que comenten y se suscriban. Bye, bye. Besitos.